¡Bienvenidos! Soy Jesús Barrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con Elsa Salvadores Janssen, subdirectora gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué es la Cámara de Comercio de Madrid y qué objetivos persigue? La Cámara de Comercio de Madrid es una institución que tiene más de 100 años y que tiene una misión principal o un propósito como deben tener las empresas e instituciones hoy en día, que es la de contribuir al desarrollo económico a través del apoyo al tejido empresarial. Este apoyo se traduce en apoyar los proyectos desde su inicio, el emprendimiento, seguir en esa línea impulsando la competitividad de la empresa, es decir, consolidando el negocio, ya sea abriendo mercados en el exterior, mejorando procesos y la calidad en la gestión y en esa operativa de la empresa, ya sea impulsando la formación y capacitación de sus personas, en definitiva, en esa dirección de consolidar proyectos empresariales hasta que verdaderamente son una empresa que contribuye al desarrollo económico. Es muy importante en todo este camino, en el contexto actual, el impulso a la digitalización. Entonces, es una institución que si tuviéramos que definirla en esencia, es básicamente eso, un punto de apoyo y referencia para la empresa en toda su trayectoria vital. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? ¿Están creciendo? El perfil de nuestros clientes es muy amplio, puesto que la Cámara integra a más de 500.000 empresas de todos los segmentos y sectores. Por ello, ¿qué quiero decir? O con ello, ¿qué quiero decir? Están representadas tanto las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. ¿Es un tejido empresarial que crece? Obviamente, es un tejido empresarial pujante, puesto que estamos en una región, Madrid, que es líder en el contexto nacional y una de las principales de Europa. Es verdad que la pandemia ha tenido un impacto notable en lo que es el desarrollo empresarial de nuestra región y tendremos que evaluar, una vez haya transcurrido un cierto tiempo y con perspectiva, cómo ha impactado. Pero qué duda cabe que nuestro tejido empresarial es vivo. Es decir, unos negocios se pierden por el camino, pero hay otros muchos nuevos que surgen. En términos del año 2019, que es el último año cerrado, sí, es un perfil de clientes que crece y desde luego su vinculación con la Cámara podemos decir que después de esta crisis será todavía mayor. Es decir, tendremos más empresas a las que apoyar, puesto que además en un contexto de crisis el rol de una institución como la Cámara se pone en valor mucho más que en un periodo en el que las cosas van bien, por decirlo de algún modo. Somos una institución que debe estar ahí cuando la empresa lo necesita y este es el momento actual. ¿Dais servicio a empresas de renombre? Para nosotros todas las empresas son empresas de renombre. Tener en cuenta que no podemos discriminar, vale tanto un proyecto empresarial con toda la ilusión e impulso de un emprendedor como un proyecto totalmente consolidado. Trabajamos con empresas grandes en ámbitos como la internacionalización, el arbitraje o con el portal TIC Negocios donde están representados agentes, empresas que prestan servicios tecnológicos del primer nivel. Un ejemplo es Athens. Trabajamos también con medianas empresas que están en otro momento porque quieren llegar a esa primera liga y quizá están abriendo su espectro de mercados a otros continentes y en esa línea apoyamos también su internacionalización o mejorando la calidad de sus procesos y ahí también estamos asesorando y apoyando esa mejora continua hacia maximizar la competitividad de la empresa y trabajamos, que duda cabe, con la pequeña empresa que no nos olvidemos que de las 500.000 empresas que integran la Cámara de Madrid, más de 200.000 no tienen asalariados y hay un número muy importante de empresas que tienen entre 2 y 10 asalariados. Podemos pensar que en Madrid solo 20.000 empresas tienen más de 20 asalariados y 6.000 más de 50, es decir, el tejido empresarial está constituido como el conjunto de España por pequeñas y medianas empresas, todas ellas de renombre, como decía Jesús, y para nosotros todo cliente es relevante. Entonces, no podría significarme por una en concreta, pero os podría decir que de todos los sectores que representamos, comercio, industria, servicios, dentro de los servicios por servicios financieros, de seguros, el turismo, están las primeras empresas del conjunto del territorio español en cada uno de ellos. Muy bien. ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? La filosofía de la Cámara de Madrid al final pasa por la integración de todos aquellos agentes que contribuyen al desarrollo económico. Por lo tanto, somos una institución integradora en el sentido de que aunamos la presencia de la empresa, de las administraciones que desarrollan políticas a favor del tejido empresarial y donde la Cámara puede jugar un rol importante como instrumento efectivo para acercar esas políticas a las empresas y, desde luego, todo lo que es el conjunto de stakeholders en torno a este entorno que es muy amplio. Pensar algo tan sencillo como es pensar en la conectividad de Madrid para que vengan más turistas desde el exterior es una tarea que la Cámara desarrolla en colaboración con, como decía, sector privado, sector público y con una finalidad muy concreta que es esa contribución al desarrollo económico. Por lo tanto, por un lado, podríamos decir que somos una institución integradora. Somos una institución también dentro de esa filosofía que asumimos un rol como motor del cambio, de la transformación de nuestra sociedad empresarial. Ya lo hicimos hace décadas apoyando la internacionalización de la empresa española que ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Siempre ha sido palanca de recuperación cuando hemos tenido una crisis y esperamos que siga siendo así en el contexto actual. En la actualidad somos motor de cambio en todo lo que tiene que ver con la transformación digital de las empresas y, por lo tanto, nuestra filosofía también pasa por ser institución que lidera los cambios en nuestra sociedad, especialmente en la parte empresarial. Somos un aliado inestimable para la administración, puesto que como corporación de derecho público nos diferenciamos de cualquier otro agente privado en el sentido de que tenemos unas funciones y una forma de reportar y de ser transparentes que no tienen otros agentes privados y, por lo tanto, garantizamos la buena ejecución y buen fin de todo aquello que se nos encomienda. Y, como decía antes, somos un gran instrumento para aterrizar las políticas que implementan las administraciones a todos los niveles, a nivel de la administración central, del gobierno autonómico y del gobierno municipal. Trabajamos, por ejemplo, para impulsar la competitividad del comercio o la digitalización de las pymes o la internacionalización, por poner algunos ejemplos. Hacia adentro, en nuestra filosofía como empresa, somos una institución profundamente comprometida y todos nuestros empleados y trabajadores, compañeros, son personas que se identifican con este propósito social que tiene la Cámara, absolutamente dedicados y con vocación de servicio hacia la empresa y, como decía, profundamente comprometidos. Quizá el compromiso y la implicación es lo que más nos puede definir siempre en clave de ayuda a la empresa. Hablando de empresas y tal y de personas, ¿cómo es importante la formación hoy en día? Pues la formación al final es la mejor forma de empoderar a las personas y que duda cabe que las empresas son personas. La transformación, incluso la transformación digital, en realidad va de personas, no tanto de tecnología, porque la tecnología tiene que ser utilizada por las personas para conseguir mejorar esa competitividad en los procesos, para conseguir la eficiencia, para mejorar los resultados empresariales, pero sin duda el capacitar a las personas es la clave y, de hecho, en la situación que nos ha tocado vivir, una de las preocupaciones principales de las administraciones, nuestros gobernantes, pero también de instituciones como la Cámara, es la de contribuir a la capacitación de las personas para reforzar a nuestro tejido empresarial y, por tanto, impulsar la recuperación económica. La Cámara, desde hace muchos años, ha contribuido en este aspecto, capacitando a las personas que conforman las empresas. Tenemos un centro empresarial por el que pasan más de 5.000 alumnos y tocamos todos los ámbitos de la formación que son necesarios para fomentar ese necesario reciclaje de las personas en la empresa. Somos instituto de formación profesional, abordando, además, no solo la formación profesional tradicional, sino también en formato dual, es decir, combinando el aprendizaje con el trabajo en la empresa, que creemos que es el futuro y hacia lo que hay que orientar también nuestro sistema educativo, para dar cobertura a los puestos de trabajo que hoy por hoy y con el desempleo que tenemos siguen quedando desiertos, o sea que eso es muy importante. Y luego, desde luego, trabajando con las personas que están, por un lado, desempleadas para conseguir su empleabilidad, este es un objetivo muy importante, pero luego también para capacitar a las personas que están en las empresas y que si no están en un reciclaje continuo, en términos anglosajones de ser reskilling o upskilling, para ampliar capacidades, pueden estar fuera de mercado en un momento dado en los próximos años y que duda cabe que la capacitación en temas digitales va a ser crítica en los próximos tiempos. Y de hecho, los fondos europeos que están contemplados en ese horizonte 2021-2027 para impulsar la recuperación de Europa en su conjunto, van a ir orientados fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la digitalización de la sociedad, no solo de las empresas, sino de la sociedad, porque no nos olvidemos que la digitalización no puede ser un motivo para que haya brecha social, tiene que ser un motor para que la sociedad esté más cohesionada y sea una mejor sociedad para todos, para tener una mejor vida. Entonces, esto trasciende incluso de lo empresarial, pero los fondos europeos van a ir dedicados fundamentalmente a la digitalización y también a la sostenibilidad, que es por donde pasa nuestro futuro. Por lo tanto, ¿es fundamental la formación? Pues por supuestísimo. ¿Estabais preparados para el coronavirus? Menuda pregunta. No, por supuesto que no. No estábamos preparados para el coronavirus, pero voy a matizar mi respuesta. La Cámara ha vivido muchas situaciones de crisis. Ya ha estado con la empresa en diferentes momentos. Pensar que 130 años de historia dan para mucho. Yo reflexionaba sobre cuántas crisis he vivido en la Cámara y puedo decir que por lo menos tres. Y desde luego siempre hemos sido una institución que ha respondido con agilidad a las necesidades de la empresa. Precisamente porque tenemos esos valores de compromiso, de vocación, de servicio y somos muy conscientes de nuestro rol como motor de cambio o impulso del desarrollo económico. A nuestra institución es verdad que desde un punto de vista de gestión nos ha pillado en un momento en el que teníamos hechos nuestros deberes en términos de redimensionamiento con una reestructuración muy fuerte que finalizó en el año 2019 y ha tenido algún fleco todavía en 2020. Es decir, que desde el punto de vista de estructura ligera y adecuada a los objetivos actuales en ese aspecto la crisis nos ha venido en un momento en el que estábamos, por decirlo de alguna manera, en forma. Además, habíamos invertido en la capacitación y formación de nuestros empleados no solo en competencias más hard, que son más técnicas y adecuadas al puesto de trabajo, sino también en competencias soft, más de habilidades que son muy necesarias en el contexto actual porque hay que mantener el ánimo, hay que mantener el liderazgo de los equipos, hay que saber gestionar y comunicar a distancia. Entonces, en ese aspecto considero que sí habíamos hecho los deberes y nos ha pillado preparados pero obviamente esta catarsis, pues nadie puede decir que esté preparado. Sí puedes decir que tienes unos ciertos deberes que te han ayudado a reaccionar mejor. Y en ese aspecto creo que hemos sido, y con toda la modestia lo digo, una institución que ha priorizado estar al lado de la empresa desde el primer momento. Estuvimos abiertos durante todo el estado de alarma porque teníamos servicios esenciales, nuestro personal comprometido ha estado dando el do de pecho, por supuesto con todas las medidas de seguridad, pero al pie del cañón al lado de la empresa que necesitaba certificados de movilidad, que necesitaba certificados de origen para seguir vendiendo su mercancía al exterior. Hemos estado informando y asesorando de todas las ayudas que se han ido lanzando, de los cambios normativos, que como sabéis eran prácticamente de semana en semana. Y en cuanto hemos podido, hemos continuado con nuestra actividad. Y de hecho el centro de formación que tenemos en Arturo Soria pasó prácticamente de una forma inmediata a formar en streaming, porque no puedo decir ni siquiera que sea online, eran clases virtuales conectando a profesores con alumnos para no parar la actividad. Y a la empresa le hemos facilitado seguir vinculada a aquella que tiene intereses en internacionalización, manteniendo el contacto con todos los países del mundo y celebrando eventos para seguir fomentando esa relación empresarial entre empresas en Colombia, en Corea, en Taiwán, en China, aprendiendo también de cómo otros países estaban gestionando esta situación de crisis, que es muy importante. Pero en el tema tecnológico hemos estado poniendo a las empresas a la vanguardia de lo que era necesario, por ejemplo, para la gestión de equipos en remoto, para desarrollar bien el teletrabajo, que ha sido algo que nos ha llegado a todos de sopetón. Entonces, bueno, creo que el tiempo lo dirá, pero desde luego las valoraciones que hemos recibido de las empresas a lo largo de esta situación de pandemia han sido muy positivas. Y qué duda cabe, como decía en alguna de mis intervenciones anteriores, la empresa en una situación de crisis valora mucho más todo el apoyo que puede recibir y si estás ágil, estás al lado y recogiendo permanentes necesidades y procurando dar respuesta, pues como decía, han mostrado y han expresado que no siempre es fácil su satisfacción hacia cómo ha reaccionado la Cámara. ¿Quieres proteger a tu empresa contra las nuevas amenazas de seguridad? Panda Anti-Ransomware de Acense es una solución innovadora de ciberseguridad para ordenadores, portátiles y servidores, que ofrece una protección avanzada contra ataques cero-day, ransomware, phishing, cryptojacking y malware sin archivos. Gestiona la seguridad de tu empresa desde un único lugar con Panda Anti-Ransomware de Acense. Hablamos un poco de TIC Negocios, que es un sitio donde participan partners como Acense. Bueno, TIC Negocios es una muestra de esas iniciativas que en un momento de adversidad la Cámara de Madrid ha lanzado con una apuesta decidida porque la vida sigue, hay que adaptarse, hay que facilitar a las empresas todas las herramientas que son necesarias para adaptarse al cambio y a una transformación exponencial, como nos exige el contexto actual. Estuvimos valorando si retrasar el lanzamiento de este proyecto o no, pero decidimos salir en plena pandemia y si no me equivoco, el lanzamiento fue allá por el mes de mayo, con unos objetivos y unas expectativas francamente exigentes, pero la verdad es que meses después podemos decir que fue todo un acierto. TIC Negocios nace como un espacio de conexión y de referencia en materia de transformación digital para todos los sectores. Primero nos enfocamos en la industria, pero ahora estamos ampliando también al ámbito del comercio y en realidad está abierto a todas las empresas que ofrecen soluciones tecnológicas a otras empresas que las necesitan. Y los datos están ahí, son tozudos, es decir, nuestro tejido de pymes, las grandes sí, las grandes han hecho deberes y están en otra fase de este proceso de transformación digital, pero las pymes tienen mucho camino por recorrer. Antes de la pandemia, el número de empresas que vendían internet o que tenía herramientas para el teletrabajo o que protegía sus datos en sus webs o portales, pues probablemente era muy inferior a lo que va a resultar después de la pandemia y después de tener herramientas como la que hemos puesto a disposición de nuestras empresas como TIC Negocios, que va a facilitar esa conexión de demanda con oferta, como es en el caso de Hacens, ¿no? O sea, que es un espacio de conexión, empresas como Hacens tienen la posibilidad de llegar a clientes a través de la cámara de una forma diferenciada, cualificada, porque son partners homologados, porque la labor de prescripción de la cámara en ese sentido va a ser siempre muy positiva, la empresa nos mira como una entidad de confianza y a la que queremos poner en las manos de los mejores proveedores, y en el ámbito de las tecnologías, eso es un poco la misión de TIC Negocios. Además, pues desde luego tenemos contenidos punteros en materia TIC para aquella empresa que quiere estar al día y ver por dónde va la tendencia de las tecnologías que afectan a los procesos y gestión empresarial y, bueno, es una herramienta viva, o sea, que vamos creciendo, según van creciendo además las incorporaciones de partners como Hacens, pensar que lanzamos en mayo y ya tenemos 50 empresas de prestigio integradas en el portal, ¿no? Y la demanda es creciente. Además, dinamizamos constantemente la participación en el portal a través de jornadas de sensibilización con autoridades en diferentes ámbitos que tienen que ver con las tecnologías, tanto para hablar de vanguardia, pero también muy prácticas en la aplicación a la PYME en el día a día y esperamos poco a poco ir dándole la vuelta a esos datos que, pues dentro de, yo creo que un año o no más, demostrarán que en este periodo de crisis y con herramientas como TIC Negocios se ha crecido o se ha avanzado en el proceso de transformación digital como a lo mejor hace un año no hubiéramos pensado, ¿no? ¿Qué beneficios económicos puede aportar la digitalización a las empresas? Pues pensando sobre esta pregunta, la verdad es que beneficios económicos, todos, y me explico, al final la digitalización es como la internacionalización, o estás o no estás en el mercado global. Y la digitalización lo que abre es un mundo global de negocio a las empresas de todo tipo. Por lo tanto, en el ámbito de resultados empresariales, qué duda cabe que el estar con un escaparate en el mundo virtual es muy importante, pero desde luego también en el ámbito de la gestión. La eficiencia en la gestión es importantísimo y las herramientas que la facilitan, que pasan por las tecnologías, son muy necesarias, sino la empresa no va a poder competir con otras que sí se digitalizan. Por lo tanto, beneficios económicos, todos, porque al final la digitalización lo que contribuye es a maximizar la competitividad de la empresa, abriendo nuevos ámbitos para hacer negocio, mejorando relación con los clientes, comunicando mejor con los clientes, optimizando y haciendo más eficientes los procesos, incorporando metodologías distintas de trabajo, más eficientes, que obligan a la empresa a transformarse y que en definitiva lo que conllevan es a una empresa competitiva y acorde a las exigencias del mercado actual. ¿Qué acciones de transformación digital proporcionáis a las empresas desde TIC Negocios? Bueno, apoyamos a las empresas en la transformación digital desde diferentes perspectivas. Desde luego, TIC Negocios es, como decía, un instrumento y la bandera de nuestra actuación en materia de transformación digital, porque es ese espacio de conexión entre lo que demandan las empresas y lo que ofertan otras empresas punteras en diferentes ámbitos de las tecnologías de la información y de la digitalización, pero no solo apoyamos en ese espacio de conexión, sino que incorporamos además otro elenco de servicios que permiten impulsar la transformación digital, como por ejemplo la capacitación. Formamos a las personas en la digitalización en su sentido más amplio, desde el nivel directivo para entender las organizaciones digitales y todo lo que ello implica a nivel estrategia y gestión de una organización, pero también en temas puntuales que requieren los diferentes integrantes de un negocio, aquellos que tratan con el cliente, aquellos que tienen que vender, aquellos que tienen que comunicar, los que tienen que gestionar a personas en entornos en los que ahora, por ejemplo, prima la distancia, el teletrabajo. Entonces, en ese sentido, capacitamos a las personas. Asesoramos a las empresas realizando diagnósticos de madurez digital para tener una respuesta a medida de cada organización en función de esa madurez digital. Asesoramiento que no se queda ahí, sino que tiene un acompañamiento con un plan de impulso digital acorde a lo que la propia organización necesita y con ayudas económicas a través de fondos europeos que gestiona la Cámara de Madrid y que beneficia a clientes y a partners de TIC Negocios que permiten incorporar las mejoras tecnológicas que en ese diagnóstico y plan de acompañamiento hemos podido detectar con la empresa. Por lo tanto, diría que pivotando alrededor de TIC Negocios tenemos la capacitación, tenemos los diagnósticos de madurez digital, tenemos el acompañamiento y tenemos ayudas tanto de la Cámara como también de otros organismos a través de un servicio que incorporamos recientemente a TIC Negocios para optimizar los fondos que hay para apoyar a las pymes en este proceso. ¿Cómo valoras estos seis meses desde el lanzamiento de la plataforma? Pues lo decía antes, creo que nos arriesgamos en una situación adversa, tomamos una decisión que fue ir hacia adelante, forward, que dicen en términos anglosajones, y lanzar este portal creímos que era necesario y que iba a ser motor de cambio y de concienciación a la empresa porque no nos olvidemos que la transformación pasa por romper resistencias, barreras culturales y la Cámara a través de TIC Negocios impulsa todo eso. Y en seis meses, no quiero ser presuntuosa como institución, pero en seis meses tenemos un recorrido ya muy significativo, tanto en cuanto a partners que se han implicado en el proyecto como en cuanto a la respuesta de las empresas en nuestras acciones de sensibilización, de participación en los programas que tenemos de acompañamiento y de asesoramiento que decía antes, pues podemos decir que miles de empresas en estos seis meses han pasado por todas estas iniciativas que al final revierten en la proyección de TIC Negocios. Entonces, creo que muy positiva esa valoración y en cualquier caso, siempre me remitiré a la valoración que hagan las empresas que va a ser la que nos permita esa mejora constante, puesto como decía antes, TIC Negocios está vivo y abierto a esa progresión hacia adelante constante que incorporará y se adaptará, como no puede ser de otra manera, en este contexto de cambio a todo lo que vaya surgiendo, pero siempre con esa misión de ser referencia en la conexión entre las empresas que son punteras en tecnología y aquellas otras que la demandan y que hoy, además, pues casi casi es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y la cámara va a ser siempre ese puente, ese hilo conductor para conectar. ¿Qué tipo de empresas son esas que demandan los servicios de TIC Negocios y en qué sectores se encuentran? La cámara tiene una ventaja y es que, como decía al inicio, es integradora de un tejido empresarial muy diverso, por lo tanto, tocamos todo tipo de sectores. Qué duda cabe que las empresas que demandan estos servicios se centran o se concentran más en el segmento PYME, que es la empresa que ahora mismo tiene que hacer los deberes a marchas forzadas porque la situación de la pandemia pues ha puesto de manifiesto algo que estaba en el radar, que estaba en la hoja de ruta, pero que ahora ya es una prioridad que es ahondar en la transformación digital de la empresa, ¿no? Entonces, podría decir que los sectores son distintos. Desde luego, como destacaba antes, la industria madrileña tiene un peso importante en cuanto a esa empresa que busca actualizarse y transformarse a marchas forzadas, pero también el comercio, que está muy golpeado por la crisis, la hostelería, que busca unas nuevas formas de comunicarse con sus clientes y reorienta negocio para tratar de sobrevivir en estos tiempos. Y, en general, pues empresas que son representativas de tejido empresarial madrileño, que al final es aproximadamente un 55% empresas del sector servicios, un 15% industria de construcción y en torno a un 30% el sector comercio, ¿no? Y a todas ellas nos debemos y son clientes y usuarias de TIC Negocios. Las empresas que han acudido ya a la plataforma, ¿contaban con un plan de digitalización previo? Pues hay un poco de todo. Y, además, los planes de digitalización previos a la pandemia probablemente ya no sean los mismos pos-pandemia o incluso en esta segunda ola que estamos viviendo, porque ha habido que reorientar prioridades. Estoy convencida que el teletrabajo en mucha pequeña y mediana empresa no era una prioridad ni estaba en la hoja de ruta de la gestión de las personas, porque probablemente son empresas que dan mucho valor a la presencialidad y ahora, sin embargo, es una necesidad y probablemente sea una práctica y una política a futuro en todo el tejido empresarial. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, había empresas que sí tenían una cierta transformación o digitalización avanzada, pero que quieren reforzar cuestiones que se han puesto sobre la mesa fruto de la pandemia y que deben abordar imperiosamente. Y este tema del teletrabajo y la gestión remoto es un ejemplo, pero también se han puesto de manifiesto brechas de seguridad. Por lo tanto, la ciberseguridad es también una asignatura que se debe enfrentar. O cuestiones vinculadas a la pura gestión empresarial, como es el tener un RP o un CRM, que en mucha pequeña y mediana empresa ni siquiera son herramientas de gestión. Entonces, Jesús, respondiendo a tu pregunta, ha habido empresas que sí tienen avanzado ese proceso, pero otras muchas que están en un momento muy incipiente y que necesitan de un acompañamiento desde las cuestiones más básicas. Y ahí están las empresas partners como Hacens, que tienen que cubrir este amplio segmento de necesidades, desde las más básicas hasta las más avanzadas, adaptándose a cada organización. Pero en general puedo decir que las empresas que acuden al portal es porque tienen todavía un gran camino que recorrer en materia de digitalización. ¿Quieres conocer a fondo los productos Cloud de Hacens? Formación Hacens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionhacens.com ¿Cuál crees que es la situación actual de las empresas? ¿En qué nivel de madurez digital se encuentran? Vamos a ver, el nivel de madurez digital, ahora mismo hay estudios que están realizados pero que hacen referencia a datos previos a la pandemia. Yo tengo aquí datos relacionados con la conexión internet en empresas de menos de 10 empleados. El 30% de empresas de menos de 10 empleados tienen conexión a internet o página web. Si hablamos de empresas entre 10 y 49 empleados ya este porcentaje se incrementa, es un 76%. Que utilicen los medios sociales en el espectro de empresas más pequeñas, estamos hablando de un 35%, que las utilicen para comunicarse con sus clientes, para posicionarse, que realicen ventas de comercio electrónico en empresas pequeñas menos de 10 empleados, estamos hablando de un entorno del 5%. O que dispongan de un RP, un 8%, que analicen el Big Data, pues solo un 2%. Entonces, depende mucho cómo se haga ese diagnóstico de madurez digital. Pero lo que sí que, lo que es claro es que esos datos son ya obsoletos. Están variando en estos meses que hemos atravesado de pandemia, por lo que digo, porque se ha acelerado el proceso de transformación digital y porque las empresas tienen claro que es una inversión necesaria y de futuro. Y hay mucho camino que recorrer. Y precisamente porque hay ese camino que recorrer, el gobierno de España ha lanzado en el mes de julio la Agenda Digital 2025, que lo que pretende es dar forma a todos los proyectos que hay que acometer para poner a España y a su tejido empresarial, pero también a su sociedad. Porque, insisto, esto no solo va de empresas, sino de una transformación general de la sociedad en las cotas de madurez digital que son necesarias para que no haya desigualdades, para que no haya brechas sociales y para que las empresas, por supuesto, pero sobre todo las personas que integramos a esas empresas, a las familias, estemos todos en una situación social equiparable y que las herramientas digitales no sean una vía para separar, sino para unir e integrar y hacer esa sociedad, como decía antes, mejor. Por lo tanto, hay una cierta madurez digital en nuestro tejido empresarial. Nada tiene que ver la de las grandes empresas con las pequeñas y medianas. Lo que teníamos al cierre del año pasado ha evolucionado notablemente a mejor, pero todavía, como decía, queda mucho camino por recorrer. Y mucho de ese camino pasa por lo que señalaba antes, que es la capacitación digital de las personas que integran las organizaciones y la adquisición de competencias digitales básicas, que es que todavía en muchas organizaciones no existen en todos los puestos de trabajo y habrá que reforzar los sistemas de reciclaje de las personas, la formación de los formadores que tienen que educar a nuestros hijos y a los futuros empresarios ya de otra manera. Todo eso está ahora mismo en un proceso de revolución total que llevará en un periodo, seguramente, cuando lo veamos con perspectiva, pensaremos que fue un periodo corto a adecuarse a las necesidades del momento y ya no solo de España, sino de una Europa que si quiere seguir adelante y superar esta grave crisis, pues tiene que apostar por la digitalización. El tejido empresarial español ya lo hizo con la internacionalización, mejorando exponencialmente su salida y posicionamiento en el mundo con sus empresas y productos y ahora con la digitalización no se van a quedar atrás. Yo estoy convencida que se va a hacer un esfuerzo importante y que esa madurez digital, cuando la veamos con perspectiva, se habrá ganado enormemente en este corto periodo de tiempo. Y todas las instituciones como la Cámara, pues tienen que estar ahí sumando y apoyando y facilitando, porque al final es parte de nuestro rol también para que la empresa pueda subirse a este proceso tan necesario para su futuro y su supervivencia, que es la digitalización. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Nuestros próximos retos pasan por estar ahí al lado de la empresa en lo que toca. Y lo que toca es la recuperación de la crisis, es acertar en aterrizar las medidas de las diferentes administraciones para que lleguen bien a la empresa, que no se queden solo en políticas, sino que se materialicen e impacten en la empresa, tanto si es para ayudar en cuestiones del día a día, como es tener liquidez, para levantar la persiana, para abrir el negocio, para pagar a los empleados y ser institución que canaliza, ayuda, asesora en esas líneas de apoyo y de financiación existentes. Pero también para mirar al futuro y no olvidar que esta recuperación va a implicar que nuestras empresas tienen que salir fortalecidas en la digitalización, por supuesto, pero también en la internacionalización, porque el que nos compren clientes en más mercados va a significar que nuestro tejido empresarial no solo tiene sus lentejas en el cliente español, sino que amplía ese mercado y en un momento dado significa que son empresas más fuertes y globales, a la altura de otras empresas europeas con las que tienen que competir. Por lo tanto, estaremos al lado de la empresa en lo que toque, como decía, con la digitalización, con la internacionalización, con la capacitación, siendo un aliado de la administración para canalizar fondos europeos que van a llegar y, como decía, hay que aterrizar y que lleguen a la empresa, ayudando a la empresa a entender que esos fondos van dirigidos a unas finalidades muy concretas y que hay que ser responsables en la aplicación de los mismos, porque van orientados a fortalecer en determinados ámbitos, como pueda ser la digitalización o la sostenibilidad, y en eso hay que ponerse a hacer los deberes. Y quizás el reto fundamental en una institución como la nuestra es ser capaces de adaptarnos con la rapidez que requiere el tejido empresarial y a eso nos dedicamos en cuerpo y alma, integrando además, no solo a la empresa y siendo aliado de la administración, sino colaborando estrechamente con los agentes sociales, que son los representantes de los empresarios y que nos trasladan por las necesidades de los diferentes sectores para poder adecuar nuestros instrumentos y servicios de apoyo a la empresa. Pues muchas gracias Elsa Salvadores Jansen, subdirectora gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo Hacen Sportcast. Hacen Sportcast. Gracias. 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 Gracias.